Esto es Imperio Nasa, go, inicio, mi bebé Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Dime qué vamos a hacer Todo el mundo citando, yo solo pensando Te quiero comer Dime qué vamos a hacer Este party de la madre, muchos locos van a parir Esta noche tiro un party en la torre de París Es cierto, haciendo money soy un experto Perdónenme mi gente que yo parqué en el aeropuerto La edad me fina, mueve como stripper Dije conmigo que yo soy bravo como chipper Fórmate a la noche, bebé Con Mr. My Daddy soy tremendo HP Nadie pide con la sandunga, mucho menos con esta funda Por vivir en este tequila, mira como tu vaso se inunda Ten cuidado que te lleve el huracán Pero me di cuenta que tú eres un volcán Está calentándome, cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Está deseándome y yo deseándote Está calentándome, cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Estás deseándome y yo deseándote Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Dime qué vamos a hacer Todo el mundo sudando y yo solo pensando que quiero comer Dime qué vamos a hacer La tengo cerca, se siente bien Le encanta el sexo, a mí también Tenemos química perfecta en la cama Y me hace algún champaña y mucha, mucha, mucha Nuestra mirada dice que ambos queremos Ella prende y yo prendo, los dos prendemos Se pone palo de ella sin perder la dirección Aquí es que comienza la situación La cara está en un medio Cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Estás deseándome y yo deseándote Estás alejándome Cuando siento tu cuerpo juntito al mío Poco a poco rozándome Estás deseándome y yo deseándote Hay un millón de mujeres bailando y no sé cuál coger Dime qué vamos a hacer Chica, 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 no Ah, baby El mundo sudando y yo solo pensando que quiero comer Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Luglian ¿Qué pasó, papá? Digo, hay el arca Nuevamente Muevas en parca 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 Muevas en parca